Hola a todos en este vídeo vamos a ver cómo mover la barra lateral que usualmente aparece al final para algunos temas moverla a la parte inicial cuando se muestra en modo móvil nuestro sitio web tengo este artículo que me va a servir de guía y lo que al final quiero lograr es algo similar a lo que se muestra en esta imagen y es precisamente lo que les comento que en algunos casos nos puede convenir mostrar esa barra lateral antes ya que por ejemplo como en el caso de una tienda en esa barra lateral están los filtros y me gustaría primero mostrar los filtros y luego mostrar el contenido bien tengo este sitio web de ejemplo en mi máquina local que está utilizando el tema store from y como veo aquí en la parte lateral tengo algunos widgets que me gustaría que en modo móvil se muestren al inicio ya que actualmente bueno vamos a inspeccionar y vamos aquí habilitar el modo móvil del inspector voy a cerrar esto para que me dé más espacio ya que como vemos actualmente pues se muestre directamente el contenido y si me desplazo al final pues recién empezará a mostrarse la barra lateral como veo aquí entonces me gustaría que esto pues aparezca antes en la parte superior y luego ya aparezca el contenido bien cómo vamos a realizar esto según el artículo de guía pues necesitamos tener una estructura html similar a la siguiente aquí tenemos un contenedor y luego dentro del contenedor tenemos las dos partes las dos columnas laterales el contenido y la barra entonces teniendo esta estructura simplemente sería aplicar un código css con un media query ya que va a ser específico para determinados anchos y luego aplicarla simplemente al contenedor es decir a esta parte que envuelve a las dos lo vamos a hacer flex y le vamos a cambiar la dirección eso es básicamente todo lo que necesitamos hacer entonces vamos a regresar a nuestro sitio web ejemplo voy a abrir nuevamente el inspector de código y vamos a inspeccionar los elementos bueno voy a cerrar esto para verlo al ancho completo y voy a inspeccionar entonces el primer contenedor este no sería el contenedor este sería la parte del main y luego esto sería la parte lateral y el contenedor tendría que ser este el full width como veo aquí en este caso el contenedor bueno el id del contenedor que aparece aquí no está directamente relacionado con las columnas sino que hay otro contenedor dentro es decir hay un contenedor y otro contenedor es posible que de acuerdo a su tema también tengan una estructura diferente pero en este caso tendríamos que basarnos en este ya que este es el que tiene contacto directo con estas columnas de barra lateral y del contenido principal esta de acá no tiene ningún contenido pero no nos interesa entonces en este caso podremos basarnos en call full sin embargo esto es muy genérico ya que podría estar en otra parte del sitio etcétera entonces mejor podemos utilizar el id content y luego el content full bien para probar esto en firefox tenemos la opción aquí de style editor entonces aquí podemos utilizar este signo más y aquí hacer pruebas por ejemplo vamos a utilizar el content recuerden que el content estaba en la parte superior pero no podemos utilizar directamente este si no vamos a utilizar el hijo el call full entonces nos dirigimos nuevamente aquí le ponemos punto call full y luego pues ya este sería nuestro contenedor incluso lo interesante de esto de aplicar este código css es que podemos limitarlo a ciertos lugares de nuestro sitio por ejemplo en este caso a nivel del body puedo solamente utilizarlo en el archit o en la parte de woocommerce no colocando body woocommerce es decir quedaría de la siguiente forma si nos vamos nuevamente aquí esto estaría adelante le voy a colocar body punto y aquí por ejemplo woocommerce para que todo lo que es woocommerce funcione así sin embargo si esta barra de la tela aparece pues en los artículos entonces no sería necesario esto porque no se creará esa clase de woocommerce bueno pero de momento vamos dejándolo así y para probar vamos a ir nuevamente aquí a nuestro código y vamos a copiar estas dos sentencias y vamos a ir aquí y vamos a pegarlas evidentemente faltaría nuestro media query vamos a regresar aquí y entonces vamos a copiar esto y vamos a pegar esto de esta forma y esto lo vamos a insertar dentro quedaría entonces de la siguiente forma vamos a copiar esto y ahora sí vamos a probarlo si nos vamos aquí a modo móvil pues ya vemos que aparece delante entonces si ampliamos esto va a regresar a su lugar original pero si empezamos a reducir se mostrará delante luego para guardar estos cambios de manera permanente recuerden que ya le hemos copiado voy a cerrar esto voy a dirigirme a los archivos de mi tema ya tengo aquí un acceso directo a los archivos del sitio web y a los archivos del tema es un tema hijo y simplemente sería copiarlo en el archivo style css bien lo copiamos y bueno vamos a ordenar acá un poco el código para que se muestre mejor y pues allí lo tenemos grabamos los cambios y ahora esto ya será aplicado de forma permanente a mi sitio web entonces si refresco aquí los cambios del inspector que habíamos estado probando pues se perderán y ahora ya entrará directamente a trabajar los cambios que he agregado en el archivo style css y bien de esta forma entonces hemos visto cómo mover la barra lateral al inicio en móviles si te ha gustado este vídeo no olvides apoyarme con un me gusta si aún no estás suscrito te invito a hacerlo ya que siempre estoy publicando este tipo de contenido interesante para llevar tu wordpress a otro nivel y y y y y y y y